¡Súbeme la radio! ¡Súbeme la radio! Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Todo le estoy pidiendo Todo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Andalo, fui desesperado En búsquete tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena, te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Oh, oh, oh Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh, oh Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh, oh Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Para caírme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Yo estoy afin de ser así You're the pain No confined to me nobody wouldina anytime Be quiet Oh yeah, oh yeah, oh yeah Sohra t'con jubilea Ya la habibah E'o la ilai de la Oh say me, oh ba don't say Say la di, la 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 Oh say me, oh ba don't say Oh say la di, la 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 Oh say me, oh ba don't say Say la di, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!